Bienvenidos mis hermanos y amigos a este mini programa dentro de su magazine en familia. Gracias al equipo humano y técnico que hace posible esa transmisión. Y gracias a ustedes que nos abren la puerta de su hogar y sobre todo la puerta de su atención y de su corazón. Acabamos de empezar una nueva serie, la llamamos temporada. Una cuarta temporada y esta es sobre la felicidad. La primera temporada fue sobre la fe, la segunda sobre cómo formar una familia, la tercera sobre la oración y ahora estamos en esta cuarta temporada que es sobre la felicidad. La vez pasada queríamos quitar algunos errores más comunes sobre este tema de la felicidad y ahora en cierto sentido vamos a avanzar en ese mismo camino. Yo quiero traer a tu mente una comparación muy sencilla. Regálame unos instantes para esta imagen que quiero que quede en tu mente. Supongamos que tenemos un tapete, tal vez digamos de color rojo, unos cuantos metros cuadrados, puede ser digamos dos metros por tres metros. Lo tenemos puesto en el piso y vamos a suponer que vertimos, que derramamos encima de ese tapete una cantidad de arvejas, estas esferitas verdes crudas. No hay necesidad de cocinarlas. Las regamos en desorden y quedan ahí sobre ese tapete. Como hace muy buen contraste el verde con el rojo, lo normal y natural es que vemos como si fuera una pantalla, ese fondo rojo y los puntos verdes pues parecen señalar distintos lugares dentro de esa pantalla. Hay un juego muy interesante que se puede hacer con esos puntos, un juego que tú también puedes hacer si en un cuaderno empiezas con algún otro objeto, quizás un esfero o un lápiz, empiezas a poner puntos en cualquier sitio. Es la misma idea, el tapete con las arvejas o la hoja con los puntos, es lo mismo. Bueno, una vez que están esos puntos sobre el tapete o sobre la hoja de papel tuya, tú puedes empezar a buscar figuras. Por ejemplo, es posible que en ese desorden de las arvejas, tú puedes ver que quedaron unas que forman como una crucecita. Tú puedes ver ahí que hay como una cruz. Quedaron, por ejemplo, tres así, dos así, queda como una pequeña cruz. Con algo más de imaginación, tú puedes encontrar quizás un cuadrado o puedes encontrar figuras más complicadas. Puedes ver el rostro de una persona. Quizás, mirando desde cierto ángulo, puedes encontrar una mesa o un carro. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno reconoce esas figuras? Uno está escogiendo. Es decir, uno le da un cierto valor a algunos de esos puntos y hace caso omiso de los demás. Si yo me fijo, por ejemplo, en cuatro puntos que están a cierta distancia, digo, esto se parece mucho a un rectángulo, porque yo con mi mente escogí esos puntos. Lo mismo vale para el cuaderno, es exactamente lo mismo. En la antigüedad, muchos de los que contemplaban el cielo por la noche hicieron ese mismo ejercicio y de ahí viene el nombre de las famosas constelaciones, que es el producto de gente desocupada. Realmente eso no tiene más ciencia, ni sirve para predecir nada, nada. Gente que mirando puntos en el cielo le pareció ver como un cangrejo, o ver un toro, o ver a un par de jóvenes, o ver a un arquerista, sagitario. Lo mismo es en la vida. Tú puedes fijarte en tu vida solo en las cosas negativas y entonces empiezas a sentir que la vida es oscura, es triste, es repugnante, es maloliente. O tú pudieras también fijarte únicamente en las cosas positivas y quizás llegar incluso a ser un gran iluso. Con esto te quiero decir que aprender a mirar la propia vida, aprender a escoger qué entendemos de la vida, es el primer camino hacia la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.